Juan Cruz Ortiz acaba de finalizar en primer lugar en la segunda de la serie de los 1500 metros, agotado imaginamos. Sí, la verdad que me morí, pero bueno, todo divertido, me sentí muy cómodo. Bueno, una competencia como decía Wilen, muy larga, en la cual no solamente tiene que estar tu preparación física, que por cierto es muy buena, sino cuestión de estrategia también, ¿no? Sí, la verdad que es algo muy estratégico el salir para aguantar y no morirse, pero nada, yo ya había hablado con mi entrenador y teníamos bien puestos al ataque. Te has hecho la oportunidad para preguntarte, nosotros mismos que les hacen señas, que les gritan, ¿eso es para guiarlos a ustedes en la competencia? Por si nos estamos estancando en el tiempo o si estamos pateando poco nos hacen señas para ir apoyándonos. ¿Cuándo hacen eso? Eso que tengo que patear, sí. Cruz pasó recién en la serie anterior con un chico de Chubut, que se confundió ahí, le tocaron el siluato, no entendió, frenó, faltaba. ¿Es común? ¿Qué puede ser? ¿Desconcentración? ¿Hay mucha tensión dentro del agua? Sí, es bastante común, porque hay veces que uno se pierde y nada, pero por eso están los carteles y hay que... Seguro él estaba desconcentrado, pero nada, yo en un momento me perdí, empecé a mirar los carteles y me volví a ubicar. ¿Cómo viene esta Araucanía? ¿Cómo la está pasando la delegación? Como decía Wilena, hay mucha gente de Río Negro prendida, por eso queríamos hablar con ustedes en vivo. ¿Cómo la están pasando? No, la estamos pasando re bien, muy divertido todo y nada, es un grupo muy unido. Bueno, te cuento. Laura Ortiz dice, qué grande, Juanchi. Esa es mi vieja. Esa es tu mamá, le voy a dar un beso a mamá que está mirando. Vamos, Juan Cruz Ortiz dice, Víctor Andrés Luna, bueno, mucho aguante. Bueno, gracias. Bueno, nada, queríamos hacerte saber que también están siguiendo la transmisión y están siguiendo la competencia minuto a minuto. Bueno, gracias. Y felicitaciones porque Río Negro viene realmente cumpliendo una performance importante, vienen los dos días definitorios, así que siga de la mejor manera. Vale, muchas gracias. Gracias. Gracias.